Este jueves, alrededor de las 12 del mediodía, inició el debate del Pleno del Congreso de la República para votar por la moción de censura en contra del ministro de Salud Hernán Condori. Esta propuesta fue presentada la semana pasada por la bancada de Avanza País, en donde el congresista Diego Bazán promocionó la medida en contra del actual titular de Salud Hernán Condori, días después de que el ministro se presentara ante el Congreso para responder diversas preguntas en el proceso de interpelación. Para censurar a un ministro se necesitan 66 votos, según el reglamento del legislativo. De llegar a este número, el funcionario debe renunciar y el presidente de la República tiene 72 horas para aceptar la demisión. Según Bazán, se han conseguido 33 firmas de los legisladores, los cuales pertenecen a las bancadas de Avanza País, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Acción Popular. También firmaron los congresistas no agrupados, Carlos Anderson, Enrico Wong, Susel Paredes, Flor Pablo y Edward Málaga. En medio del debate, fue el turno de la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, quien tildó al titular del Minsa como cuota del otro Bladi y la callo de Cerrón. Además, resaltó que la censura debe y tiene que ser una protesta contra la forma de gobierno mediocre y criminal que ha capturado el Estado peruano, pues comentó Chirinos ante el Pleno lo siguiente. Esta moción de censura no debe ser una más, una más en un ciclo aburrido y repetitivo en el que el gobierno se sigue riendo de la población y de la representación nacional. No debe ser una censura que termine en el nombramiento de alguien más impresentable que el ministro Condori, si se le puede decir así. Ya sabemos de sobra de los miles de cuestionamientos que se le hacen al señor Condori, pero sobre todo sabemos que el ministro es una cuota del otro Bladi, porque Vladimir Cerrón lo pidió y Pedro Castillo aceptó. El presidente de la república literalmente le ha otorgado la dirección de las políticas de salud a un lacayo de Cerrón, en uno de los países más afectados del mundo por la pandemia. Esta censura tiene y debe ser una protesta contra la forma de gobierno mediocre y criminal que ha capturado al Estado peruano. Como dijo un analista político, estimados colegas, el gobierno del presidente Castillo es la banda de choclito y la verdadera oposición debe alzar la voz, porque la moral de este país, el Perú, está en juego. El presidente Castillo debe saber que si vuelve a poner a un incapaz de esa calaña, seguiremos aquí proponiendo y aprobando mociones de censura. Con el cita Chirinos. En ese momento, el parlamentario y vocero de Perú Libre, Gualdemar Cerrón, pidió a la presidenta del Congreso, María de Carmen Alba, que la congresista Chirinos retire la palabra, pues dijo lo siguiente. ¿Está pidiendo el retiro de la palabra, con el cita Cerrón? Señor Presidente, colegas, esto es un congreso donde nosotros debemos exponer las ideas y atacar a las ideas. Pido que retire la palabra del otro Vladi, que de repente es amigo de la zona de Chirinos, estamos hablando acá de un doctor, de un médico, Vladimir Cerrón, si quiere decir que lo diga con un hombre, y que diga que la CAE o la organización criminal, que lo demuestre, porque son cosas que no están demostradas. Así que pido que retire la palabra, por el bien del Congreso, que nadie es la CAE o la CAE de nadie, por favor, tengamos en cuenta, aquí vamos al fondo y no puedes disfrazar temas. Gracias. Por favor, congresista, si puede retirar la palabra. No tengo el placer de conocer a ningún Vladi, retiro la palabra. Finalmente, la parlamentaria terminó su discurso, mencionando que la conducción del Estado no es un chiste, y reiteró que no se puede manejar como la banda chuclito, pues finalizó de la siguiente forma. Acabo con el incidente, por favor, para que termine, por favor, congresista. Ya sabemos que ese es el plan del presidente Castillo. Pero nosotros, la verdadera oposición, no claudicaremos porque la conducción del Estado peruano no es un chiste y no se puede manejar como a la banda de choclito. Así, en Avanza País, seguiremos en la incesante búsqueda de control político y fiscalización. El presidente Castillo está avisado. Si no comienza de una vez a enderezarse, en la verdadera oposición diversificaremos las estrategias una y otra vez hasta lograr que el país tenga el gobierno que realmente merece. Gracias, presidenta. ¿Y tú, qué opinas de lo manifestado por la congresista Patricia Chirinos en medio de la votación de la moción de censura en contra del ministro de Salud Hernán Condori luego de que comparara a Vladimir Serrón con Vladimir Montesinos? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!